El Gitalo Podemos hacer de todo menos robar ni matar Una triste injusta fama que en el siglo XX está Llenos de amor y alegría los gitanos siempre van Con sus guitarras y cantes alegrando vidas van Gitanos de piel morena con sus mujeres de seda Alzan sus cuerpos esbeltos alrededor de la vera Gitanos de piel morena con sus mujeres de seda Alzan sus cuerpos esbeltos alrededor de la vera Sabemos querer si lo saben querer Sabemos lo malo y lo bueno también Pronto un día en lo lejano el gitano encontrará La mano amiga del payo sin pensar le tenderá Como flor que sopla el viento así somos los gitanos Que nunca tenemos penas nos queremos como hermanos Gitanos de piel morena con sus mujeres de seda Alzan sus cuerpos esbeltos alrededor de la vera Gitanos de piel morena con sus mujeres de seda Alzan sus cuerpos esbeltos alrededor de la vera Lai 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 la